Tu vuelta se hizo esperar un poquito, pero ya estás trabajando con tus nuevos compañeros, con el nuevo técnico, perdón, las primeras impresiones de estas semanas bajo las órdenes de Medina. Sí, la verdad que contento de no estar con el grupo, de repente que sea el cuerpo técnico nuevo, la verdad que los días que he estado con el equipo, con ellos, la verdad me he sentido muy bien, es un cuerpo técnico muy joven, con ganas de triunfar, de trabajar, hacen las cosas muy bien, vienen con el propósito de seguir haciéndole victoria a esta institución, sabemos que Talleres es un equipo grande, por ahí estamos mirando, trabajando para volver a pelear esos puestos a Copa Internacional, entonces ellos vienen con ese propósito de trabajar y Dios quiera que las cosas salgan muy bien. ¿Cómo estás vos, Dairos, de lo físico, de lo futbolístico, cómo te estás sintiendo en esos aspectos? Muy bien, ya gracias a Dios, por ahí tuve una semana y media que llegué un poco tarde después de todo el grupo por cuestiones que tenía que solucionar en Colombia, pero estas tres semanas que he estado con el grupo me he sentido muy bien, he trabajado prácticamente a la par con el grupo, lo importante es que se llegó a tiempo porque sabemos que todo va a faltar un poco para el torneo, que es lo más importante, entonces ya poniéndonos a punto y esperando estos partidos de pretemporada para llegar acoplándonos el grupo y a lo que quiere el cuerpo técnico nuevo. Dairos, cuando te demorabas en llegar la gente estaba ansiosa, preocupada, preguntaba todo el tiempo cuándo viene Dairos, cuándo viene Dairos, has caído ya lo que ha generado en esta gente de Talleres en el tiempo que ha estado acá y esto uno cree que te motiva, pero ¿te monta una presión extra también sobre los hombros? La verdad que cuando me fui a vacaciones son cosas que le salen a uno de las manos, pero gracias a Dios tuve el apoyo de Andrés, que siempre estuvo pendiente del problema que tuve en Colombia, de los compañeros, de toda la junta directiva de talleres que se pusieron a las órdenes, todos los días me llamaban lo que necesitaban, que con ellos confiaban, entonces eso para mí la verdad que me llena de mucho optimismo, de orgullo, el respaldo que tengo de ellos, de la afición, la verdad que muy agradecido por ese respaldo, por ese apoyo que me han dado también, para uno como siempre lo dije, de que llegué a Córdoba en diciembre, vengo con propósitos de hacer historias, de hacer goles, de ganarme el cariño de la gente y ese cariño se lo gana uno dentro de la cancha, demostrando, entonces la verdad que muy agradecido y este tiempo que me queda con Talleres, voy a darlo al máximo porque sabemos que el apoyo de la gente me ha llenado muchísimo, sabemos que uno como extranjero tener ese cariño de la gente cuando uno sale a la calle, va al estadio o las redes sociales le hacen saber ese aprecio que le tienen a uno, entonces uno como jugador tiene que llenarlo muchísimo, por eso vengo a entrenarlo al 100% y muchísimo mejor del torneo pasado, entonces vengo con la ilusión de seguir haciendo historia en talleres y seguir haciendo goles, que es lo más importante. ¡Gracias!